¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Vamos a esperar unos cuantos minutos, unos 3, 4 minutos para comenzar esta presentación relacionada con banca móvil principalmente y temas relacionados con pagos de Azorque. Entonces esperamos unos minutos para que las personas y las asesoras se vayan conectando y participamos de esta primera sesión. Gracias. 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 Buenos días a todas las asesoras que ya se van conectando, asesoras de Azorte. En un par de minutos comenzamos. En dos minutos iniciamos la presentación, por favor. Gracias. 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 Vamos a parar. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas, asesoras y asesores de Azorte que están participando el día de hoy. Vamos a tener dos sesiones. Hoy, 8 de marzo, la primera sesión y también el día viernes 12, una segunda sesión. Mi nombre es Cristian Cervero. Yo trabajo en el Banco de Crédito de Bolivia. Y gracias a acuerdos y una alianza que logramos tener ya desde hace mucho tiempo atrás y ahora principalmente por un esfuerzo en digitalizar a todas las asesoras y asesores de Asorti, estamos iniciando estas capacitaciones, un poco para aclarar y también buscar a nuevos clientes que sean del BCP y que les ayuden en el día a día o en las transacciones que ustedes van realizando. Los cambios son cada vez más rápidos. De hecho, la digitalización no comienza con la pandemia, paradójicamente, sino que ya muchos años atrás el Banco de Crédito de Bolivia ha venido trabajando en temas digitales. El 2003 arrancamos con nuestra primera versión de banca por internet. O sea, ya desde el 2003 el Banco de Crédito pone a disposición de clientes el poder hacer transacciones desde una computadora. El 2013 lanzamos nuestra primera versión de banca móvil y en los siguientes años se fueron incorporando otros elementos como el token en la aplicación o que fue lanzado también el año pasado, en abril del año pasado, donde fusionamos nuestro token físico, que es un llavero que lo teníamos ya desde el 2018, que es una clave dinámica que se va generando cada 60 segundos, que es una medida de seguridad adicional. El año pasado logramos integrar a nuestra aplicación móvil, ¿no? Entonces, todos estos temas que vamos innovando y vamos mejorando son atendidos en nuestro laboratorio de experiencias, que ya prácticamente tiene dos años que fue implementado el 2019 y el cual yo soy parte con un squad, con un equipo de trabajo dedicado a ver estas dos plataformas, tanto banca por internet y banca móvil. Pero no queda ahí, ¿no? Lo que queremos es tener esta alianza y consolidar esta alianza con Asorti y principalmente con todos los asesores con los que trabaja Asorti para darles una herramienta más de trabajo y que les ayude a hacer una recaudación para los pedidos o los productos que ustedes van comercializando día a día. ¿Dónde nos encontramos? Si bien somos la entidad número uno a nivel de puntos de atención financiero en el sistema financiero boliviano, tenemos más de 1,200 puntos entre oficinas, cajeros automáticos, agentes BCP, etcétera. También estamos en el sitio de internet en el www.bsp.com.bo donde ustedes pueden acceder ya sea desde una computadora, una tablet o un celular a esta página del banco donde hay mucha información relacionada a los productos y servicios que nosotros brindamos, ¿no? De hecho, es un acceso también a nuestra banca por internet donde se pueden realizar transacciones. Otro sitio que también nos podemos, otro sitio o un espacio digital donde nos encontramos son las tiendas de aplicaciones, tanto en Google Play para celulares Android como también en el App Store para celulares iPhone o que tienen sistema operativo IOS. Entonces, en ambas plataformas, dependiendo el celular que ustedes tengan, pueden entrar a esta tienda de aplicaciones y escribir las palabras banca móvil BCP, ¿no? Entonces, al encontrar, van a encontrar diferentes íconos, tres en realidad, que es nuestra banca móvil, soli y beneficios BCP. Lo que hacen es descargar la aplicación de banca móvil BCP con la bandera de Bolivia, ¿no? Tenemos una imagen similar en BCP Perú, pero para poder diferenciar, nuestro botón o nuestro ícono de la aplicación tiene la bandera boliviana a mano derecha, ¿no? Entonces, ustedes lo que hacen simplemente es descargar la aplicación en sus celulares. Si bien de pronto en este momento pueden estar viendo esta transmisión ya sea desde el celular o desde una computadora, les invito a que puedan descargar, ¿no? Buscando tanto en el Google Play, en celulares Android, con las palabras banca móvil BCP y descargan la aplicación. Bien, hemos estado también mandando algunos mensajes vía SMS. Entonces, es importante que también puedan revisar estos mensajes. El número que envía el BCP es el 227, ¿no? Entonces, si pueden ver en los mensajes de texto que tienen en sus celulares, también podrían tener darle un clic a un acceso para poder llevarlos directamente a la tienda de aplicaciones en sus celulares y hacer la descarga correspondiente, ¿no? Entonces, los invito también a que puedan revisar los mensajes SMS que, como banco y también con el apoyo de Asorti, logramos enviar a todos ustedes, ¿no? Las personas que no cuenten o que no tengan a la fecha una cuenta de ahorro la pueden abrir de manera digital y desde cualquier lugar, ¿no? O sea, de hecho, al descargar nuestra aplicación móvil en este momento, van a poder acceder al proceso para abrir una cuenta de ahorros. Esta cuenta de ahorros tiene algunas características importantes. Va a existir un reconocimiento biométrico. O sea, dentro de este proceso nosotros capturamos información biométrica para hacer validaciones y tener una certeza de la persona que está abriendo esta cuenta, si no es cliente del BCP. Es una cuenta muy segura y no se necesita tener un saldo inicial para poder abrir esta cuenta. De hecho, al finalizar el proceso de abrir una cuenta de ahorros, se entrega un número de cuenta. Entonces, ustedes ya en el día a día pueden utilizar esa cuenta para recibir pagos, ¿no? Y una de las funcionalidades que también tenemos es el que ya dentro de la aplicación, ustedes puedan generar un código QR con información de su cuenta. Y ustedes ya puedan ir entregando ese código QR a sus clientes, ¿no? Por las entregas o cobros que tienen que realizar. También es algo interesante. Ya el poder abrir una cuenta de ahorros lo pueden hacer en paralelo mientras están chateando por WhatsApp o mientras están elaborando algún meme. Entonces, es muy simple este proceso para abrir una cuenta de ahorros. Y adicionalmente, las personas que aún no son clientes del BCP y que van a abrir una cuenta con nosotros y van a tener algún movimiento en esa cuenta, por el saldo que tengan o los depósitos que van realizando, existen sorteos, ¿no? Ahí ya noto una foto de un sorteo pasado o un arte informando sobre un sorteo pasado en el cual faltaban 7 días para un sorteo de 100,000 bolivianos, ¿no? Entonces, tenemos una promoción millonaria que con cierta periodicidad se van haciendo sorteos y al tener una cuenta de ahorros, trabajar con el BCP, podrían también ser acreedores de ese premio. Ya entrando en materia y específicamente en la creación de una cuenta, si es que alguno de ustedes ya logró descargar la aplicación, de todas formas, igual después de la presentación la podrían hacer, levantan la aplicación, le dan un clic en el botón del BCP, reitero, con la bandera de Bolivia a mano derecha, y lo que hacen es colocar abrir cuenta, porque aún no tienen un usuario y una clave. Entonces, lo que hacen es abrir una cuenta. A continuación se presentan pantallas informativas, son 4 imágenes en las cuales ustedes pueden ver algunas características del proceso que van a seguir para abrir una cuenta. La siguiente pantalla es el ingreso del número de celular. Es un requisito, si bien tienen un dispositivo móvil o un celular, que puedan anotar el número de su celular como primer elemento de contacto. Tenemos términos y condiciones, pueden leer las características del producto como tal, y a continuación registran el número de carnet de identidad, la extensión, si su carnet cuenta con un complemento, si es femenino o masculino, dependiendo si es un asesor o una asesora, el correo electrónico, y hay un tema de una persona de contacto. Entonces, los dos elementos, o en realidad los tres elementos muy importantes, son el número de celular, el correo electrónico, y obviamente el carnet de identidad de la persona a la cual se va a abrir una cuenta. A continuación se define la situación laboral. Entonces, si es dependiente, independiente, ama de casa, estudiante, desempleado, jubilado. Esto simplemente es un tema normativo, en algún caso pueden ser independientes, de hecho como asesores o asesoras, o amas de casa. Esta ya va a depender de la situación en la cual ustedes se encuentren. A continuación, lo que la aplicación les pide es tomar una fotografía, tanto de la cara del carnet de identidad, como del dorso, del reverso del carnet de identidad. Entonces, en realidad se toman dos imágenes, la cara y el reverso del carnet de identidad. Y este elemento es muy importante porque va a servir para tomar información del número de carnet de identidad y contrastarlo o cruzar con información registrada en el CEGIP, de hecho. Entonces, hay elementos de seguridad que nos permite validar esa información. Y a continuación, lo que les pedimos es que se tomen una selfie. Entonces, con el celular, la aplicación les va a invitar a generar alguna posición específica. De hecho, en algún caso puede ser divertida. Les pedimos que levanten una mano derecha, estén cerca de la cámara. Y esto puede ser aleatorio en función a algoritmos que nosotros tenemos para poder verificar o validar la identidad y, en realidad, la prueba de vida que exista al otro lado de la aplicación, ¿no? O sea, de la persona que está abriendo la cuenta. Luego que continúa con esos pasos, de pronto tenemos ciertas características, ¿no? O sea, que esté registrado el carnet de identidad en el CEGIP. Si hay alguna persona que no sea de nacionalidad boliviana, hay como que particularidades, lo debería hacer en una oficina del banco. Pero la mayoría de las personas que sí tienen carnet de identidad, que están registradas en el CEGIP, que tienen un celular registrado, que tienen y que se van a tomar la foto, no deberían tener ningún problema para continuar con el proceso de creación de esta cuenta. Luego de que se toman la foto y ya existió toda la validación correspondiente, lo que se hace es que la persona que está abriendo la cuenta va a poder elegir el tipo de plan que quiere, ¿no? Entonces, puede realizar transiciones o cambios en las pantallas para verificar la característica de cada uno de sus planes. En el ejemplo está un saldo promedio de 0 a 70,000 bolivianos con una ganancia anual de 2%, ¿no? O sea, una tasa de interés del 2%. Es un uso ilimitado de la tarjeta Credit Mass en cajeros automáticos y comercio. Este, por ejemplo, es un producto que se denomina plan libre, en el cual la persona puede operar diariamente N veces. Por otro lado, también tenemos algunos productos que tienen una mayor tasa de interés, por ejemplo, 3%, 3.5%, en el cual el monto del saldo que se requiere es un poco mayor y el número de transacciones permitidas para retiros de cajeros automáticos, etcétera, es menor, ¿no? Entonces, va a depender el uso que le quieran dar a esta cuenta para poder generar o poder elegir el plan que quieren. De hecho, el plan libre es uno que se acomoda para una cuenta que más que sea de ahorro, sino va a servir una cuenta para hacer negocios, ¿no? O sea, para recibir dinero, pagar servicios, pagar a Sorti, en este caso, como asesora que va comercializando productos, ¿no? Luego que se elige el número de cuenta, lo que va a hacer la aplicación es enviar un mensaje vía SMS y también WhatsApp con un código de verificación de 6 dígitos, ¿no? Entonces, la persona lo que hace es completar esos valores que se habría enviado al número de celular que en uno de los primeros pasos la persona registra y a continuación elige el usuario y la contraseña que le va a servir para poder acceder tanto a Banca por Internet como a la aplicación móvil, en este caso, a Banca Móvil, ¿no? Entonces, el usuario, en mi caso, es la primera letra de mi nombre y mi apellido, ¿no? C-servero. Ese es mi usuario. Entonces, ustedes podrían crear bajo esa misma lógica un usuario. O si alguien tiene, no sé, podrían utilizar la primera parte de su correo electrónico, por decirles algo, ¿no? O algún nombre que a ustedes les identifique y que sea muy fácil de recordar, ¿no? Porque ese usuario les va a servir para poder acceder a nuestra banca móvil o banca por Internet, ¿no? Y también, bueno, la contraseña que es un elemento importante de seguridad también donde definimos que tenga mayúsculas, minúsculas, que tenga un número y que sea de más de 7 caracteres, ¿no? Entonces, al colocar el usuario y al definir una contraseña, con eso ya se termina el proceso de creación de la cuenta y finalmente se despliega o se muestra un comprobante el cual tiene el número de la cuenta y datos relacionados con la entrega o la tarjeta física como tal. Si se dieron cuenta, todo este proceso es 100% digital. La persona desde cualquier lugar lo podría realizar. Si se está trasladando de un lugar a otro, ya sea en un taxi, en un colectivo, etcétera, lo podría hacer. O sea, como que aprovechando el tiempo. Y ya con esta cuenta lo que va a poder hacer es algunas operaciones, ¿no? Pero sí necesitamos que esta persona, por un tema también normativo, en los siguientes días, no necesariamente el mismo día, en los siguientes días, dependiendo del movimiento que vaya realizando, se aproxime a una de nuestras oficinas y solicite su tarjeta de débito, ¿no? Entonces, ya con eso terminamos el proceso para tener una apertura de cuenta como tal, ¿no? Pero ya teniendo el número de la cuenta, teniendo el usuario y la contraseña, ya puede ingresar a nuestra plataforma de banca por internet o banca móvil y hacer ciertas operaciones. Entonces, los invitamos a todos ustedes a que se conviertan en clientes del BCP, que puedan abrir una cuenta, las personas que aún no lo tienen, y puedan ver los beneficios y la facilidad que esto les va a representar a cada uno de ustedes. Por otro lado, si ya son clientes del BCP, ya cuentan con la aplicación instalada, lo que van a poder hacer es, bueno, hemos denominado un eslogan de ponte en campaña y paga a sortie desde banca móvil con los siguientes pasos, ¿no? Entonces, ya podrían comenzar a hacer estos pagos. Uno de los primeros pasos es, ya tienen instalada la aplicación, ya cuentan con un usuario y una clave creada, ¿no? Entonces, registran el usuario, la clave que tienen y proceden a ingresar a la aplicación. La aplicación es muy simple. En la parte superior tiene saldos, tiene unos botones de atajos, tiene el número de la cuenta a la cual acaba de crear en este caso, ¿no? En la parte superior tenemos un menú, el cual la persona puede pinchar ese menú y tenemos información de cuentas, tarjetas, créditos, transferencias, pagos, etc. Selecciona la opción pagos. Puede ser que quiera pagar una tarjeta de crédito si es que ya la tiene o algún crédito personal que también podría acceder. Y ese es un elemento muy importante. Las personas que no tienen una cuenta en el banco y están recibiendo dinero en efectivo, no están generando un registro para poder ser sujetos de crédito. Entonces, de pronto, alguien que está comercializando productos con Asorti y recibe ingresos, esos ingresos que sean registrados en su cuenta como depósitos, le puede servir para demostrar que es sujeto de crédito, ¿no? Entonces, es un elemento importante que les puede servir este uso de nuestra aplicación banca móvil o el tener una cuenta para ir registrando el ingreso y la salida del dinero. O sea, y poder demostrar que sí tiene un flujo de dinero y puede ser sujeta de crédito, ¿no? Entonces, eso es un elemento muy importante. Selecciona la opción de pago de servicios. Es posible que les aparezca, de hecho, una pantalla sin mayores datos porque esta pantalla está pensada en que se registren favoritos. El registro de luz, el registro de agua, de algún teléfono celular que se quiera recargar y yo lo pueda guardar como favorito, ¿no? Entonces, acá lo que va a aparecer son los favoritos que cada una de las personas haya registrado por algún pago que realizó. Entonces, alguien que sea el primer pago, lo que va a tener que hacer es presionar el botón más. A continuación, elige qué quiere pagar. Tenemos elementos de AFP. Alguien, por ejemplo, hace su aporte voluntario de jubilación. Entonces, podría hacer esos pagos desde la banca móvil registrando, obviamente, en el sitio de la AFP. Agua, tenemos a nivel nacional, principalmente en el eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, el pago de agua. Comunicaciones, las empresas de comunicaciones en Telv y Batigo ya no necesitan salir a las calles o a buscar una tarjeta o esperar que alguien les haga una recarga. O sea, si ustedes ya tienen dinero en su celular, lo que van a poder hacer es recargar crédito, ¿no? O sea, comprar minutos desde la aplicación de banca móvil, ¿no? Entonces, y ese elemento, digamos, es algo que ustedes en este momento abren una cuenta, reciben un dinero en esta cuenta, es una de las primeras transacciones que ya las podrían hacer, ¿no? Y tenemos otros rubros también habilitados para estos pagos. El tema del gas, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no es necesario que ustedes puedan ir a una oficina o a una agencia bancaria para realizar el pago del gas, sino ya lo podrían hacer desde su casa. Asorti está ubicada en la parte de importaciones y comercializaciones. Tenemos un logo de un paquetito que es como una entrega de productos. Ahí selecciona a la empresa Asorti para realizar el pago y necesitamos un código de asesora o un código que ustedes tienen registrados ante Asorti, ¿no? Entonces, digitan el valor que cada una de ustedes o ustedes como asesores o asesoras tiene. Se va a presentar una pantalla. Puede ser que tengan más de una opción para pagar o solo una. En el ejemplo solo hay una. En el ejemplo está con un valor cero, pero podría ser que tengas un monto definido o tú como asesora puedas dar un monto el que tú definas, ¿no? Entonces, selecciona el check y a continuación se da el monto a pagar, ¿no? Entonces, este valor puede ser editable. En el ejemplo, tiene un saldo de 1,922 y está pagando 25, podría pagar, no sé, 600 bolivianos, 400 bolivianos y lo puede hacer en diferentes fechas y diferentes momentos durante el día, ¿no? Entonces, es un elemento que, por un lado, ya tiene en su número de cuenta, puedes recibir dinero sin salir de tu hogar, sin ir a cobrar, simplemente verificando el saldo de tu cuenta. Pero también puedes pagar los productos que adquiriste de Asorti con estas transferencias o pagos hacia Asorti, ¿no? Entonces, es muy importante eso que ustedes puedan utilizar. Voy a ver si hay algunas preguntas igual. Si es que ustedes tienen algunas preguntas específicas, las pueden ir registrando también en la página de donde estamos haciendo la transmisión para que yo las pueda ir respondiendo, ¿no? Y listo. Ya con esto, ustedes realizan el pago, tienen el monto y finalmente registran el token. Las personas que ya son clientes del BCP y tienen una cuenta, una tarjeta de débito, ya podrían afiliarse también al token. Hemos estado enviando también algunos mensajes a las asesorias que ya tienen cuenta en el BCP, pero que no están realizando pagos, ¿no? Entonces, les invitamos a que verifiquen también este mensaje de texto que viene del número 222, perdón, 227. Y ahí les decimos qué pasos deben seguir, ¿no? A alguien de pronto le falta tener el token, a otras personas le falta completar el usuario a pesar de que ya tienen cuenta en el banco. Y por otro lado está una cantidad de personas mucho más amplia que nos interesaría que sean parte del BCP, que puedan abrir una cuenta con nosotros y que en los siguientes días de haber realizado esta apertura de cuenta puedan ir a obtener su tarjeta de débito. ¿Y para qué es importante esta tarjeta de débito? Porque va a ser utilizada para la afiliación al token, ¿no? Entonces, al momento de ingresar a Banca Móvil, se les va a pedir un número de tarjeta y la fecha de vencimiento para tener este elemento que es esta clave dinámica que va cambiando cada 60 segundos y poder hacer los pagos. Inicialmente, hay pagos que no necesitan este token. Como les digo, son las recargas a teléfonos celulares que de pronto puede ser una primera experiencia en poder realizar transacciones, ¿no? O sea, yo puedo recargar un celular de 5 bolivianos, como 50 bolivianos, sin salir de mi hogar, simplemente con el saldo que tengo en mi cuenta. Y lo mismo ya lo podrían hacer ustedes. Y las personas que no son clientes del banco, que acaban de abrir su cuenta, que en los siguientes días van a obtener su tarjeta de débito en una de nuestras agencias u oficinas, ya con eso van a poder obtener el token y con eso hacer todas las transacciones finalmente habilitadas. Transferencias entre cuentas, transferencias o pagos de servicios, incluido el tema de asorte, ¿no? Entonces, y van a poder ver el historial de los movimientos que tienen esa cuenta. Y, finalmente, esos movimientos que ustedes vayan a tener en esta cuenta, en el BCP, que ahora no la tienen y esperamos que la puedan obtener en el día de hoy y en los siguientes días, les va a poder servir como un flujo de dinero que ustedes reciben para acceder a algún crédito más adelante, ¿no? Porque están generando movimiento económico con las ventas y la comercialización de productos que realizan, pero eso no queda registrado en ningún lugar para que sean sujetas de crédito, ¿no? Entonces, esto les va a permitir tener ese flujo de dinero y poder ser también sujetas de crédito, que es algo que estimo a muchas de ustedes les va a interesar. Finalmente, para no alargarme más, les comparto el propósito que tenemos como BCP, que es dar oportunidades a las personas, ¿no? O sea, estamos viviendo una época muy complicada. Prácticamente ya vamos a cumplir un año de lo que hemos dejado la forma de trabajar y la forma de vivir que teníamos con cierta normalidad, digamos. Estamos a una nueva normalidad y lo que queremos es dar oportunidades, o sea, facilidades, en este caso de recaudaciones, facilidades de pago y que ustedes estén preocupados de comercializar sus productos, de entregar los productos que comercializan, pero no tanto de ir a una oficina bancaria para apagar la luz, el agua o hacer pagos de Azorti como tal, sino reciben ustedes el dinero en esta cuenta que vayan a abrir y comienzan a hacer los pagos de luz, de agua y también los productos que comercializan de Azorti con cierta temporalidad. Si bien tenemos habilitados nuestros, nuestro call center en el banco, hemos habilitado estos dos teléfonos, el mío que es el 725-72100 y también de Marco Cuarita, que trabaja conmigo, que es el 762-89-86. Les pedimos que si tienen alguna duda o algún problema con, tanto con la creación de usuario, con el pago que realicen o la habilitación a nuestra banca digital, tanto banca móvil como banca por internet, nos puedan escribir. De pronto, no les vamos a responder muy rápidamente, pero vamos a tratar de sí darles la orientación o la guía correspondiente. Y también ya se han elaborado tutoriales que esperamos que en los grupos que ustedes tienen puedan ser compartidos y puedan llegar a todos ustedes. Muchas gracias por el tiempo, por la asistencia y voy a ver de responder algunas de las preguntas. Una de las preguntas que me llegan es, si en nuestra ciudad no hay agencia del BCP, debería solicitar la tarjeta de crédito, tienen convenio con algún otro banco para hacer el uso del cajero. Me imagino que de pronto nos están escribiendo de la ciudad de Pando. Efectivamente, el BCP no tiene una oficina habilitada como tal. Sí tenemos agentes BCP. Todavía no están entregando la tarjeta de débito, pero como les decía, o sea, pueden abrir la cuenta. No necesariamente es inmediata la generación de la tarjeta, pero en los siguientes días o cuando realicen algún traslado, una ciudad que tengamos una oficina, sí se pueda hacer la obtención de la tarjeta. Vamos a ver la posibilidad de generar algún evento con Asorti, dependiendo la cantidad de personas que específicamente tendría que ser en Pando, por ejemplo, en el cual nosotros como banco desde alguna ciudad enviemos un lote de tarjetas para que sean entregadas de pronto en las oficinas de Asorti o alguien específicamente en Pando, ¿no? O sea, podríamos ver la alternativa para resolver esa necesidad, considerando que no tenemos una oficina como tal para la entrega de esas tarjetas. Pero sí me parece que es muy válida la pregunta y podríamos ver en función a esa necesidad, ¿no? Si tienen alguna otra consulta más. Reiterar un poco mientras llega alguna consulta. Pueden buscar la aplicación de banca móvil, ya sea en Google Play o Apple Store como banca móvil BCP. Descargan la aplicación. Las personas que aún no tienen cuenta en el banco pueden irse por la opción abrir cuenta. Lo único que necesitan es correo electrónico, celular, el carnet de identidad a mano, ¿no? Y que esté vigente. Con eso pueden abrir una cuenta. En los siguientes días lo que van a hacer es ir a obtener una tarjeta de débito en una de nuestras oficinas y con eso terminan el proceso para la obtención del token. Nosotros, ahí también les dejamos nuestros datos, vamos a poder acompañarlos en ese proceso y aclarar algunas dudas que se puedan presentar. Otra de las preguntas es el monto para abrir una cuenta. Como les decía en una de las láminas, no se tiene un monto de apertura de la cuenta. O sea, la cuenta se va a abrir en ese, si alguien hace el ejercicio en este momento, va a poder abrir una cuenta con saldo cero. Y en los siguientes días va a poder recibir o el mismo día, el día de hoy, va a poder recibir dinero en esa cuenta, ¿no? Entonces, no hay un monto mínimo. O sea, puede estar con cero esa cuenta. Pero sí, en los siguientes días deberá ir la persona, el titular de esta cuenta, a obtener su tarjeta y poder operar ya con esta cuenta como tal. O sea, de hecho, lo va a poder hacer, pero si necesita recibir un dinero. Ya sea que el titular de la cuenta vaya a una agencia o a un agente BCP donde deposite con el número de la cuenta, que este número de la cuenta lo obtiene ingresando a nuestra aplicación con el usuario y contraseña creado. O también está en el último paso del proceso de creación donde tiene el número de la cuenta. Si ya entra a la aplicación la persona, tenemos una opción de generar código query, por ejemplo, el cual va a poder generar un código query con el número de su cuenta. Y ese código query lo va a poder distribuir a otras personas vía WhatsApp, ¿no? Entonces, ahí se evita que la persona que les esté pagando a ustedes por un producto de Asorti que tienen que entregar, se equivoque en el número de la cuenta, ¿no? Entonces, hay ese tipo de elementos que también los podríamos aclarar en una siguiente sesión para que ustedes puedan utilizar, ¿no? Sí, esa era la consulta con relación a la apertura de cuenta. Y había, bueno, hay un tema de Camiri que mencionaban. De hecho, como que no hay una agencia como tal, pero les planteé esa alternativa. O sea, dependiendo la cantidad de personas en estos locales, en estos municipios o en estos lugares donde no necesariamente exista una agencia, podríamos generar algún esquema en el cual, obviamente, con ciertas medidas de seguridad, nosotros entreguemos a alguien de Asorti para que esta persona nos ayude a hacer la entrega de estas tarjetas. Obviamente, cuidando una medida de seguridad. O, de repente, hay un personal del banco que viaje a estos municipios o diferentes localidades para hacer la entrega como tal. Pero va a depender un poco de la cantidad y el volumen de cuentas que se puedan hacer. Pero el primer paso, como les digo, es abrir una cuenta y ya luego los siguientes pasos los vamos a ir monitoreando y viendo cómo resolvemos el tema. Bueno, si no hay ninguna consulta más, les agradezco por el tiempo que han tenido en esta sesión. El día viernes vamos a tener también una segunda sesión para las personas que no lograron asistir el día de hoy. Y nada, estamos a su disposición. Esperamos que puedan crear una cuenta en el banco. Las personas que ya tienen una cuenta, pero todavía no tienen un usuario creado, también puedan crear su usuario. Y, finalmente, realizar pagos de Asorti y también otros pagos, ¿no? Como luz, agua, etcétera, sin salir de su hogar. O durante el día a día que están trabajando, pero no visitando una agencia del banco, sino visitando nuestras agencias virtuales, ya sea banca móvil o banca por internet. Muchas gracias por el tiempo y hasta una próxima oportunidad.